Hola Bárbara, ¿qué novedades tenemos sobre el exterminio a cotorras que se pretende realizar en Madrid? Pues hace un par de días, el día 15 de junio, salió ya el perfil de contratante del habitamiento de Madrid el pliego de prescripciones técnicas donde se explica para la empresa que quiera licitar cómo va a tener que realizar el exterminio de las 12.000 cotorras de las 13.000 que hay en la capital. Entonces este pliego es bastante abierto, se deja un poco a la imaginación de las empresas cómo hacerlo si les sugieren los métodos de captura habituales, como son con jaula trampa, que ya sabéis que son poco efectivos y sobre todo el que es más efectivo es el trampeo en nidos, es decir, poner las redes en los nidos para que cuando las cotorras se acuestan ya pones la red y cuando van a despertar ya no pueden salir de sus nidos que ya sabéis que la cotorra argentina es la única que hace estos nidos con varias cámaras el resto del loro suelen escoger una oquedad, como las de Kramer y ahí serán capturados, también se pueden retirar pollos para su sacrificio así como, bueno, también el control por cuestas mediante parafinado en algunas zonas y cuando ya los nidos estén vacíos pues se pueden retirar los mismos, se les hace el apeo y bueno, también se deja abierto el posible uso de carabina, es decir, disparo y bueno, ahí se va detallando, también viene un poco el censo por barrios de la ciudad de Madrid para que la empresa tenga en cuenta el mismo, ya sabéis que se actualizó en 2019 por el Silverlight y bueno, queríamos comentaros que hemos estado pensando en ello y en realidad efectivamente pues, aparte de que estén catalogadas como invasoras la cotorra de Kramer y la Argentina en realidad lo que ha motivado que la administración actúe 30 años después no ha sido que le preocupe la biodiversidad o proteger la fauna autóctona si le hubiera preocupado lo habría hecho hace 30 años lo que le ha venido motivado es el mollón de llamadas que reciben de los vecinos que se quejan sobre todo por la contaminación acústica, los ruidos que generan las cotorras o por el tema de los nidos pesados por si se pudieran caer el tema de los nidos es un poco ridículo puesto que se van controlando y cualquier nido que suponga una peligrosidad como las ramas de los árboles cuando tienen que ser podadas pues se toman medidas en esos nidos por el tema de la seguridad que no caigan sobre viandantes pero sí que queríamos deciros que al igual que quizás 200 quejas al mes de que alguien levante el teléfono, normalmente varias veces se repiten estas personas que levantan el teléfono, pueden motivar que un ayuntamiento independientemente de lo que sea ético o no realice una actuación como la que va a realizar con las cotorras en Madrid sería interesante que todos los que no queréis que se sacrifiquen a las cotorras levantéis el teléfono y os quejéis en la dirección opuesta porque estamos acostumbrados a solo llamar para quejarnos y eso es lo que se contabiliza pero no se contabiliza los que no quieren que esto suceda entonces bueno hay mucho populismo, se está haciendo el tema de difamarlas que si las enfermedades, que si la biodiversidad, en fin, todo esto no está ni cuantificado y bueno es otra historia entonces ese pliego que ha salido el 15 de junio es un pliego que básicamente es de exterminio para 12.000 cotorras millón y medio de euros al año sí porque son dos años y entonces las 1.000 cotorras que no capturen pues hará un seguimiento o sea consiste básicamente en exterminar 12.000 cotorras y dejar unas 1.000 para seguimiento entonces el tema es llamar para quejaros de que no queréis este exterminio y lo siguiente pues hacer una reflexión de que todo lo que se monetiza como es este caso que para poder licitar necesitas tener muchísimo dinero es una empresa muy potente o sea se va a empezar a monetizar el control de esta invasora entonces que va a pasar cada año el Ayuntamiento de Madrid con nuestros impuestos va a invertir en matar cotorras es intentar buscar soluciones más permanentes y que además no sean letales y una vez que un problema se monetiza hay dinero de por medio pues normalmente se perpetúa en el tiempo forever puesto que siempre habrá una empresa amiga que quiere ganar un montón de dinero a costa de por ejemplo matar animales en este caso cotorras argentinas al final se va a demostrar que no es eficaz ya que vendrán cotorras rápidamente de los municipios alrededor de Madrid capital y se perpetuarán el tiempo esta masa que de animales con dinero público para nada si tan importante fuera la comunidad de Madrid habría tomado medidas se habría instado a todos los ayuntamientos a realizar un plan autonómico y por supuesto el MITEPA habría generado un plan nacional que es lo que hay que hacer con las invasoras es el posible ético que no se está realizando para casi ninguna de las especies catalogadas como invasoras sin embargo bueno pues se va a arretar mal y finalmente pues será un negocio que salga a licitación cada año para que las empresas se lucren a costa de matar animales así que dos cositas llamar para hacer la presión inversa puesto que si bien la Intentación de Madrid ahora está gobernando el PP, el PP, la coalición y demás y son muy dados a este tipo de actuaciones habrá que demostrar que más madrileños no quieren que se controle la población de cotorras de manera letal sino de manera ética que también se puede y es un contrato millonario y tenemos prisa puesto que en un mes o por ahí se abren las ofertas de las empresas que hayan licitado y una vez que se abre y se adjudica ya la cosa se empieza a complicar aún más de cara a revertir este contrato que ya está en marcha Sí, porque a 270 euros por cotorra da perfectamente para gastar los 50 de marcaje de esterilizaciones veterinario y por ejemplo 100 en capturarlas entonces bueno y sobra dinero simplemente de la otra manera sobra mucho más dinero y es un negocio redondo con maltrato animal incluido Y sobre la demonización pues efectivamente lo vamos a ver ahora en otro vídeo cómo podéis combatir pues bueno que están diciendo que transmiten enfermedades de momento no hay ningún caso registrado de transmisión de enfermedades por las cotorras el mayor problema ya nos decimos es por el ruido siempre los nidos más conflictivos se podrían retirar sin dañar a las aves para evitar estas molestias a los vecinos pero como siempre en lugar de educar en cohabitar con la fauna urbana y disfrutarla pues enseñar ciudadano que si algo te molesta lo matas Bueno, importante llamar al ayuntamiento para quejarse de esta gestión de exterminio de las cotorras argentinas de las cotorras de Kramer y que firmáis la campaña y la difundáis que está ahí en el Change.org y bueno sabemos todos ya que está el pliego el pliego ejemplo de cómo podríamos sacar un pliego ético para la gestión de cotorras argentinas y una guía para que no haya ninguna excusa al respecto de no sé cómo se hace se podría perfectamente incluir Bueno, pues hasta aquí gracias ¡Gracias! ¡Gracias!